Música Nuestra grata Se encontró con amigos Bueno, con un chico Que parece que se la reconoció Y parece que es de la De su antigua escuela Claro, le dice ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces con eso? ¿Qué es eso que lleva a esa espalda? Le pregunta Y le dice Es la guitarra Y dice un nombre No me acuerdo cuál era Y no sé si es de su hermano No, sí, de su hermano De su hermano creo que dice Y como no se ha reaccionado Sale corriendo Y le sigue nuestro Nuestro ¿Cómo se llama? ¿Me sale el nombre? Me sale la paciencia Pero me recuerda A chica de Konototomare Vale, ahí está Ritsuka Mafuyu, Ritsuka Haruki Akihiko Vale Creo que salió este Hiragi Creo que era él Creo Bueno Ritsuka Bueno, primero Mafuyu sale corriendo Y Ritsuka Le sigue Luego creo que era este El Hiragi ese de abajo Creo que es el que le llama a otro amigo Y le dice que lo ha encontrado Y bla, bla, bla Y que No sé quién es Creo que era Haruki El que estaba aparcando Creo que era Haruki Creo No, no Akihiko Era Akihiko Que estaba aparcando una moto Y de repente Y de repente Les ve a ellos Y pues eso Trata salseo de repente Estoy como Komol 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 Adolescente Fluorescente Midwinter Decidió regresar Ingresar a la banda A principios de verano Me asombré La guitarra por primera vez En mucho tiempo Para poner la canción En la canción De pleno invierno Haruki En el trabajo A tiempo parcial Está invitado a salir A vivir de un amigo Que vino con Yatake Koki En la escuela Como siempre Enseñar guitarras De verano Te invita a ir A ver los efectores En pleno invierno Vale Es verdad que Este Es que se pone el nombre Harata 2 Harata 2 Pues Ha encontrado trabajo En como una especie De mi concierto O sea Como que Va de reponedor De ¿Cómo se llama? Bueno como mesero Básicamente Y todo eso Pues Vale Estamos viendo aquí Es que no se me acuerdo No acuerdo Vale Tú eras Mafuyu Y yo te no me acuerdo No se me olvidaba Chica 2 Chica 2 Está ahí Ahí está con Mafuyu Con la guitarra Como siempre Tiene cara empanada El pobre chico Está empanando Aquí están los senpais Aquí dice Me imagino que están celebrando Por haber conseguido el trabajo Mafuyu Haber conseguido el trabajo Y todo eso Y están brindando Aquí al El senpais Se ve serio No sé por qué Algo está Lo tiene en mente Algo tiene en mente No sabía qué decir No sabía el avance Quiero que tenía Vamos A ver cuando lo tiene Ahí está Vale Adolescentes fluorescente No voy a quitar el sonido En este caso Porque No hay Casi nadie habla Así que He estado abriendo Chica 2 Mafuyu ahí Pidiendo disculpas No se me imagino Brindando Lo que he dicho Brindando ahí Por su celebración En el trabajo En este también Dos cosas que comprar Un amplificador Y él tocando la guitarra Mafuyu Y Bueno El capítulo acaba Que En chica 2 Se encierra en su cuarto El capítulo Que os he dicho El capítulo 3 Acaba con que El chica 2 Se queda Se va a encerrar En su cuarto Y se pone los cascos Y a tocar la guitarra Y pues eso Lo que veis ahí Que De repente gira Y coge el móvil Es lo que va a continuar Después O sea No se A lo mejor Es un mensaje más cuyo No se Pero se sonríe En plan de Esta feliz Así que nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Gracias